hola a todos este hoy les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión es de cómo aprender un carro una camioneta con una batería de un taladro se me descargó la camioneta estaba haciendo unos cortes en la caja y conectando el serrucho en la camioneta este y la pagué y me fui y dejé la tapadera abierta y se quedó desprendida y pasaron varias horas hasta que ahorita ya me iba a ir solo como las 10 11 de la noche a descansar viernes entonces ahorita no aprendió ahorita descansar hace unos cuantos años al baile ahorita ya se acabó eso bueno ya no prende como pueden ver ni pivo hace lo que hacer es intentar prenderla ahorita vamos a ir por una batería una fila de un taladro vamos a abrir el cofre y ahora vamos a traer la batería del taladro estamos trabajando en esta casa da una remolación completa yo solo estoy haciendo la electricidad completamente la electricidad están las luces lights el aire acondicionado también lo vamos a instalar está de la marca al colman aquí es donde va a ir el aire acondicionado ojalá y como termine hago un video también reemplazamos la tubería de agua para que no se dañen las no se rompan cuando haga frío vamos a hacer un shower pen entonces este aquí es donde estaba trabajando hoy cambiando esta breaker box se reventa todavía no se estaban metiendo cables y pues ya falta menos falta poco ahí va poco a poco 200 amperes entonces vamos a agarrar una lámpara una pila esta tiene 3 3 con esta vamos a hacerla vamos a hacer un pedazo de alambre 14 2 unas pinzas para prender el cable siendo alpensados tenemos acá aquí está la varilla de la tierra física de 8 pies y el cable que va para la guerra ok vamos a seguir a ver si prende por si no voy a tener que hablar a alguien que venga tiene mucho que no lo uso este sistema hace años que tiene una camioneta que cada rato se me descargaba y ahora esta también también falla si fallan los aviones que no falla esta acá les voy a enseñar como pueden ver esta lámpara bueno esta batería si alcancen a ver tiene positivo y negativo acá les voy a enseñar por ejemplo aquí este es el positivo y la B negativa negativo positivo entonces este va al poste de la batería positivo y el B negativo al poste de la batería negativa ok ahora vamos a empezar partiendo el 2 y aquí está voy a comenzar con este y le voy a dar una vuelta aquí al poste y apretarlo lo más bien que se pueda para que no haga falso contacto aquí está este no cabe ahora tengo que aclararlo no cabe aquí está un golpecito a ver si ahí entró un cable positivo y ahorita lo vamos a pegar en el piso para que se quédate aquí a neutral vale falta y ahí entró vamos a ver y pueden ver que se chispea ¿verdad? ahora prende las luces voy a ver si prende ¿ok? para que algo está flojo pues hay que ver cuál es que está flojo vamos a ver eso va a ver si ya aún sigue flojo con calma y nos remanecemos espera un día como ven no era positivo no era positivo el que estaba flojo así así lo prendí ok gracias disculpen ahí las las tardanzas y las fallas pero pues las cosas pasan sin quien no se lo espere hasta luego saludos esperen les sirva